¿Qué tan grande va a ser Flycana? Pues estimamos nosotros que para el año 2023 vamos a tener cerca de 28 aviones Airbus A320 Vamos a estar transportando 5 millones y medio de pasajeros al año Vamos a haber creado 1.200 empleos directos y más de 12.000, 13.000 empleos indirectos Y vamos a estar volando desde la República Dominicana a más de 50 destinos internacionales Somos una aerolínea y seramos una aerolínea de bajos costos Hasta ahora hemos tenido solamente modelos con bajas tarifas y con costos altos Y así evidentemente estas aerolíneas fallan Nosotros vamos a tener éxito porque tendremos costos bajos Es un mensaje muy sencillo Vamos a construir un equipo con mucha experiencia de la industria Y traer todos los recursos que necesitamos En términos de los aviones, los proveedores, la tripulación, la dirección, el capital intelectual Lo importante, lo más importante Y así vamos a tener mucho éxito Y por fin tenemos una aerolínea en el país que crece Y darle el servicio y las tarifas que la gente quiere En la etapa de selección de aeronaves, planificándonos Sacando los permisos de la ruta Entonces estamos previendo un arranque para el último cuatrimestre del 2018 ¿Y desde cuáles aeropuertos? Bueno, tenemos el gusto y nos encanta que nos estén acompañando Algunos de los aeropuertos, o los aeropuertos, vamos a decirlo así Los aeropuertos más importantes del país En esta reunión, en esta conferencia de prensa Vamos a trabajar muy de la mano con ellos Ellos son tan responsables de ayudarnos a bajar la tarifa como nosotros Entonces estaremos trabajando muy de la mano con ellos Para poder bajar los costos y poder ofrecer las tarifas más económicas Para poder volar desde ella hacia el aire ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!